Estas jaulas son pequeñas. Miran, un escudo roto de los ocultos. Osorgon ha estado aquí. Osorgon, ¿dónde estás? ¡Pobre chico! Estas jaulas para niños son atroces. Un mercader asesinado y romanos muertos. ¿Quién se deshizo de estos romanos? Por los dioses. Niños navateos vendidos a la cantera como esclavos. Esas almas inocentes están recluidas bajo tierra en la cantera. Debería ir allí. ¿Robaron al mercader? Qué curioso. ¿Quién? 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mejor no llamar la atención por aquí. ¡Ajate! ¡Mora! Yo te honraré, fiel siervo de nuestro credo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!